Buenas noches, bienvenidos al banquillo, les saludamos como de costumbre a través de TSI. Seguimos en esta temporada de fin de año hablando de muchos proyectos de beneficio para Honduras, en esta ocasión desde San Pedro Sula, ¿cómo estamos cerrando el año en cuanto a las agroexportaciones? ¿Qué nuevos nichos estamos descubriendo para la producción hondureña? Nos acompaña el ingeniero Medardo Galindo, presidente de la Federación Nacional de Agroexportadores de Honduras. ¿Qué tal está, ingeniero? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la introducción. Bueno, ¿cómo cerrando el año? ¿Qué nos está dejando este 2018 en materia de exportaciones y el beneficio a toda escala? Desde grandes productores hasta el pequeño productor allá de tierra adentro que genera para el desarrollo del país. Sí, bueno, las exportaciones han venido creciendo en los últimos años, del 2016 al 2017 hubo un crecimiento de aproximadamente 11% en términos de volúmenes y un 22% en términos de divisas. Estamos hablando de que en términos de divisas alrededor de 2.300 millones de dólares fue el año pasado todo el sector agropecuario, incluyendo el café. ¿Y qué significa eso? También alrededor de 2 millones de toneladas exportadas. Y con esa tendencia de crecimiento creemos que para nivelar con la baja de los precios, nosotros creemos que vamos a andar cerca de esa misma proyección, tal vez un poquito más, un 10% más, unos 2.500 millones de dólares. Bueno, sabemos que el café es el que genera enormes ingresos en cuanto a los productos agrícolas hondureños, pero de esos otros pequeños productores que se están incorporando al mercado, ¿cuál fue el que han descubierto, generó y proyecta mucha expectativa para el mercado internacional? Bueno, es bien difícil tener un producto estrella que salga de la noche a la mañana, así como una estrella, pero sí hay productos, por ejemplo, el camote, que hemos identificado nosotros en los últimos años, que ha ido creciendo y ya se exportan más de 1.000 contenedores a la Unión Europea y a Canadá. Entonces, ya unos volúmenes de esa naturaleza ya significa que el producto va creciendo, que hay interés en el mercado. Los demás productos son básicamente los que hemos tenido, como el melón, la filápia, pero estos productos están teniendo principalmente en el melón un crecimiento hacia nuevos mercados. O sea, que el crecimiento no solo es que salgan nuevos productos, pero también que salgan nuevos mercados, porque eso significa aumento de volúmenes y aumento de divisas médicamente. ¿Cuáles son esos nichos, por ejemplo, para estos productos, el caso del melón, que buscan potenciar en este 2019 que lo tenemos a las puertas? Bueno, el melón en los últimos dos años ya ha ido creciendo las exportaciones hacia el mercado asiático, se ha exportado a Singapur, a Hong Kong, pero también el año pasado, hace dos años, ya se aprobó un protocolo de exportación para Japón. Y ya se está exportando cantidades no muy grandes, pero sí ya empieza a desarrollarse de mercado, que es muy importante por el alto poder adquisitivo. Ya tenemos la diferencia de que un melón puede llegar a costar alrededor de 50 dólares, una unidad. Entonces, es la diferencia con otros mercados cuyo poder adquisitivo es menor, pero que lógicamente están consumiendo mayores volúmenes. ¿Cómo están incorporando a esta cadena productiva algunos nuevos emprendedores que de forma individual, no a nivel de la gran finca, están entrando a la producción? ¿De qué forma a nivel de la federación y los productores grandes le están permitiendo que su producto llegue? ¿Y obviamente con la calidad del caso incorporarlo para la obtención de mayor recurso para este emprendedor? Sí, ahí depende de los cultivos. Por ejemplo, los vegetales orientales es un cultivo que se presta mucho para que haya pequeños productores supliendo a las plantas empacadoras. Aquí hay aproximadamente unas 10 plantas que procesan y exportan vegetales orientales, pero que le compran a miles de productores en el Valle de Comayagua. Ahora, una industria de esta naturaleza es bien difícil de manejar principalmente con los aspectos fitosanitarios. Porque entre más gente hay, es mucho más difícil controlar a un montón de gente que controlar a unos pocos o incluso que las empresas tengan su propia producción. Algunas prefieren eso de su propia producción porque controlan mejor la calidad. Porque es muy importante ahora con los mercados tener una calidad, tener certificación. Pero en los vegetales orientales andamos buscando ese proceso que la gente que está ahorita produciendo para las plantas empacadoras posiblemente logren alcanzar otros estratos más altos y en algún momento pues ellos puedan tener ya un papel muy importante ya en el aspecto ya de exportar por sí solos. ¿Dónde se está vendiendo este vegetal oriental que a gran escala se está produciendo en Honduras? ¿Cuál es el mercado que ahora mismo posesionaron en el 2018 y qué aspiración de cara al 2019? Ahorita el mercado principal son los Estados Unidos pero también se está exportando a Canadá. Ya el mercado canadense está absorbiendo porque hay mucha cantidad de gente que es proveniente del Asia. Entonces ellos consumen y prefieren este tipo de productos. Aquí nosotros incluso no hemos aprendido a... ¿Hay resistencia al consumo? No hemos aprendido diría yo pero es una oportunidad que hay también. En Honduras tenemos bastante desarrollo de la industria turística que debería de empezar también a dar a conocer este tipo de productos en sus menús, en los hoteles, en los restaurantes, en la parte donde hay desarrollos turísticos. Yo creo que eso podría ayudar al incrementar el consumo local a que crecieran los volúmenes de exportación y que posiblemente los productores pequeños pudieran suplir esos mercados. Dominar Luis, ¿se está logrando incentivar al productor por área puntual identificada a que entre a estas apuestas a cambiar de pronto el cultivo tradicional de maíz, frijoles, arroz, el que puede y aprovechar la riqueza de su parcela para este desarrollo? Mire, el desarrollo de este tipo de productores hacia ese tipo de mercados necesita bastante preparación, bastante conocimiento que existe. Nosotros ahorita, por ejemplo, hemos desarrollado un programa en la federación que es apoyado por la Unión Europea con 15 módulos que son especialmente para mercados de exportación para mis pymes. Hemos invitado a pequeños productores para que vayan, para que se enojan sobre los mercados de exportación, sobre los términos que se usan en el comercio internacional, sobre los precios, cómo poder calcular un precio. Todas esas cosas son importantes para que ellos le pierdan el miedo, porque actualmente hay muchos productores buenos en Honduras, en todos los cultivos, los que estamos mencionando ahorita, pero ellos le tienen miedo a exportar ellos por sí mismos. Se prefieren mejor vendérselo a alguien que sea el que lo exporte. ¿Y ahí incluso pierde ingresos que pueden ser mucho mayores para él si lo hace de forma directa? Pudiera ser, pero también, por ejemplo, yo le quiero poner el caso de los productores independientes de Banano. Nosotros tenemos un grupo ahí, tenemos un grupo en el curso, que son productores que desde hace dos años, ellos están con la inquietud de querer exportar por sí solos. Tienen toda la tecnología que adquirieron con la chiquita, la que producen calidad, pero tienen ese temor de hacerlo solo porque toda su vida ellos le vendieron a la chiquita su producto en la planta empacadora. Ahora con esta serie de capacitaciones y también algunos que ya están tomando la iniciativa, ya están habiendo exportaciones de pequeños productores independientes, principalmente hacia el mercado europeo. Y eso es muy importante porque Honduras firmó un acuerdo de asociación con Europa en el cual estaba el banano y el banano venía con un proceso de desgrabación de 20 años que ya lleva días que Honduras no exporta. ¿Por qué razón no exporta? Porque no exportan la bananera. Pero tenemos a esos productores que sí quieren exportar. Entonces hay que darles el apoyo para que ellos sigan ese proceso. Ya sabemos que un par de ellos están haciendo exportaciones a Ucrania ya independientemente. Entonces eso es un buen indicio de que ya está habiendo ese impulso de los bananeros independientes en salir adelante. ¿Y cuánto puede generarle a este bananero independiente en base a las proyecciones? Bueno, usted es de una zona de alta producción, es de La Lima. ¿Hay algún estimado? Bueno, hay este grupo de productores independientes que están bajo la asociación de productores de banano, que se llama ProBano. Son aproximadamente 14 empresas. Pero de las 14 empresas todavía la mayoría volvieron a renovar su contrato con la chiquita. ¿Ustedes la apuesta y la recomendación es para que lo hagan de forma directa? ¿De pronto se pueden valer de la misma tecnología estar en línea y ofrecer el producto para que haya ese contacto directo entre el mercado que lo recibe y el productor nacional? Sí, ya se está haciendo. O sea, y a mí me ha tocado personalmente, ya como técnico, cuando en mis inicios aquí en la Federación, ir a desarrollar una cooperativa de productores de melones en la zona de Agua Fría, en Choloteca, y logramos en ese tiempo exportar hace unos casi 30 años en melones con perfecta calidad a Europa. Hemos hecho que productores pequeños de jengibre en la zona del Negrito de Lloro logren exportar en términos de un año a Suiza. O sea, se puede. Nuestro productor es ágil, pero tiene que tener la orientación adecuada y también la capacitación. Perder el miedo. Perderle el miedo, perderle el miedo. Eso es exactamente lo que pasa. Está con nosotros esta noche al banquillo, el presidente de la Federación de Agroexportadores de Honduras, Medardo Galindo. Una pausa en breve, continuamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo, el ingeniero Medardo Galindo. ¿Qué tanto estamos aprovechando los tratados de libre comercio con muchos países del mundo? Bueno, yo pienso que sí han logrado tenerse éxito porque se ha visto que gran parte de los volúmenes de exportación han sido en los sectores como el azúcar, por ejemplo, la carne, que son productos que antes no se exportaban porque tenían limitaciones y que a través de estos tratados se han abierto espacios, se han abierto oportunidades para exportar y se ha visto que han incrementado los volúmenes. Lógicamente, ahí hay cuestiones de precios a veces que van, pero en términos de volúmenes y exportaciones han crecido. ¿Cuál es el tratado que más provecho le hemos sacado? Bueno, ¿sigue siendo el estadounidense? Sí, porque el mercado americano lo que tiene particularidad es que es un mercado natural para nosotros porque está cerca. Después de que nosotros exportamos nuestros productos por barco, por economía de escala, y un barco lógicamente son dos días para Miami desde Puerto Cortés. Entonces, eso es algo que para productos perecederos es muy importante llegar con suficiente tiempo de que en unos siete días, en dos, tres días, el producto está en los manaqueles, en los supermercados y está presentable con buena calidad. ¿Y la relación a nivel del que históricamente conocimos como mercado común centroamericano con los países de la región? ¿Cómo estamos? Bueno, hay un movimiento bastante fuerte de comercio regional. Yo no los catalogo como exportaciones en Centroamérica, los catalogo como comercio regional, pero sí hay un comercio que es más de productos industriales, jabones, detergentes, todas esas cuestiones. Es decir, la producción agrícola, lo que ocurre es que, por ejemplo, algunos productos como el plátano, no es que nosotros lo vendamos al salvador, sino que más bien los compradores salvadoreños vienen aquí a comprar la producción de tomates, de plátanos, de cítricos. Entonces, pero siempre... Es una especie de facilitación. Es un comercio regional. Ellos básicamente lo que hacen, están haciendo lo que hacen también los brokers de otros países americanos con algunos productos como los melones. Ellos adelantan dinero, vienen y le dicen al productor, te voy a adelantar por tu producción tanto y ya a cierta etapa pues yo voy a entrar y va a ser mía. ¿Sigue siendo el salvadoreño el que más aprovecha esta posibilidad que abre el mercado hondureño de comprar en planta o hasta adelantar? Sí, sí, sí. Yo creo que el salvador es el que tiene más ese tipo de negocios porque recuerden que ellos no tienen mucha tierra, pero son ágiles en la parte industrial. Entonces ellos vienen, compran plátano y de repente hasta nos mandan las mismas tajaditas ya elaboradas a nosotros. Don Medardo, ¿qué tanto afectó en parte este intercambio, como lo llama usted, la crisis de Nicaragua? ¿Ya se superó? ¿Se ha logrado mejorar o todavía hay sus resistencias? Parece que se ha normalizado. Sí, básicamente el ejemplo de Nicaragua abrió los espacios de algún tipo de necesidad, principalmente logística. Ya de por sí nosotros el comercio entre la región, por efecto de los problemas que hay en las aduanas, que los productos, los camiones se detienen mucho, el promedio de avance que se ha medido es de que un trailer viaja básicamente a 15 kilómetros por hora, o sea, por efecto de que se pare en la frontera. O sea, usted puede ya imaginarse a esa velocidad y llegar a los otros mercados. Entonces, hay un problema en esa parte logística que nosotros desde hace algún tiempo también hemos querido ir desarrollando otra alternativa que es la parte del transporte marítimo de corta distancia a través de las fronteras de los diferentes puertos con barcos de pequeña escala, barcos alimentadores que estén llevando y trayendo a los puertos principales y que de esa manera se evite ese problema de las fronteras. Pero es una alternativa también que puede existir. Ahora, ¿qué grado de protección también a nivel de los agroexportadores están dando para que el productor nacional no se vea afectado aún y cuando hay un libre comercio con las invasiones que se dan? Porque igual viene producto, vamos a citar ahora mismo los lácteos, por ejemplo, o los derivados de la leche que vienen de Nicaragua y que de pronto le genera conflicto al productor hondureño que quiere vender su producto. ¿Cómo generan la protección? ¿Qué orientación? ¿Qué apoyo le dan? Bueno, nosotros realmente en ese tipo de productos que se manejan a nivel regional no tenemos como mucha competencia porque los productos nuestros van más a los mercados extrarregionales, pero lógicamente sí hay organizaciones como la FENAC, que ellos se encargan de manejar este tipo de rubros, este tipo de productores y ellos junto con el gobierno son los que buscan realmente la forma de cómo crear la autoprotección porque estos son temas realmente que se manejan a nivel político. Ahora, las facilidades que se les están dando, ¿cómo las manejan? Porque requieren apertura en los puertos, facilidades para que el producto no se venza, que no tengan las grandes filas que les terminen generando problemas, el sistema de carreteras, ¿cómo han experimentado todos estos cambios? Sí, básicamente ahí ya estamos hablando de la parte logística de exportación. Aquí hay un problema porque realmente, por ejemplo, para exportar a un mercado extrargenal, digamos a Estados Unidos o a Europa, normalmente este tipo de transporte lo maneja una naviera, una línea naviera que ella contrata al transportista terrestre. Entonces, al contratar, básicamente, ella maneja todo el paquete, pudiéramos decir, de la exportación de un contenedor desde que sale de la finca hasta que llega al mercado de destino. En ese sentido, ahí hay involucradas algunas variantes, por ejemplo, el transporte interno, el transporte interno de los camiones, por ejemplo, de los trailers. Ellos no trabajan, algunos, la mayoría trabajan con las líneas navieras, ellos los subcontratan. Y ahí hay una serie de problemas que existen, por ejemplo, si hay algún accidente en el trayecto de la finca al puerto, ¿quién es el responsable de cubrir las pérdidas? Y de ahí ha surgido realmente en la ley de transporte un artículo básicamente que está cubriendo ese problema. Porque anteriormente cuando había un desfase, pues los transportistas tenían que tener un seguro y lógicamente pues la naviera le decía al exportador, bueno, usted tiene que cubrir todo, tiene que cubrir las pérdidas que haya por su equipo, por la carga, por el contenedor. Pero ahora la ley ha segregado esa responsabilidad en la cual, pues el transportista es responsable, eso es lo de su unidad de transporte, de su chasis, el exportador es responsable por la carga, de asegurar su carga y la naviera es responsable por asegurar su equipo. ¿Mejoró el despacho en puerto? Ha mejorado, o sea, se está mejorando en el sentido de que está más claro ese problema y ahora viene ya la llegada al puerto. En el puerto sí hemos tenido una mejora bien sustancial, podría decir, con la entrada de la OPC, principalmente en los aspectos de despacho de contenedores marítimos, porque la efectividad ha mejorado, o sea, antes se manejaban 19 movimientos por hora, o sea, movían 19 contenedores en una hora, ahora casi el doble. Entonces eso sí significa que ha habido una mejora. Aparte de que se han mejorado las facilidades también en el puerto para la parte de aduanas, para trámites que se hacen ahí, han habilitado un área en la cual pues se están facilitando los... ¿Y cuál es la aspiración? Si se ha logrado llevar al doble, ¿hay metas que esperan se cumplan en el próximo año? Sí, nosotros básicamente, o sea, el problema actualmente es el costo del transporte. Exacto. El costo del transporte, porque si hablamos del costo del transporte, el costo terrestre que va incluido dentro del BL o dentro de la factura que manda la naviera, ese costo es bastante alto porque se tiene una tasa fija de 1.24 dólares por kilómetro. O sea, que si viene de hecho de Uteca y le mete 900, o sea, cuesta 1.800 dólares más lo de la naviera. Entonces, estamos experimentando ahorita un costo de aproximadamente 4.000 dólares de mover un contenedor, digamos, de Comayagua a Miami. Y eso es un costo bastante alto porque 4.000 dólares, digamos, si el producto cuesta 6.000, son 10.000 dólares más 2.000 que le cobren por manejo allá, son 12.000. Y el producto lo viene vendiendo a 12.000. Entonces, la mayoría de los productos nosotros hemos identificado que están en el punto de equilibrio o tendiendo a la pérdida, así como están ahorita. O sea, vamos creciendo en exportaciones, pero la utilidad que recibe el exportador... Eso puede generar desmotivación. Correcto. Eso puede... Se llama falta de... Baja competitividad. Porque recuerda que nosotros no solo exportamos melones, pepinos, camotes al mercado americano o a Europa, sino que los otros países vecinos. Entonces, el que tenga menores costos, el que tenga mejores posibilidades de poner un producto a menor costo y que obtenga más utilidad, es el que va a quedar en el mercado. Bueno, me mencionó Choluteca, gran parte del mercado estadounidense. Hablamos de la costa este, se abastece por Cortés. Por Cortés. ¿Cómo están aprovechando? ¿Qué aspiración tienen de beneficios que se pueden obtener en el sur, en Enecán, en San Lorenzo? Sobre todo ahora que se habla de desarrollar la zona sur del país con una mejor infraestructura que de hecho ya la tiene en la carretera. Sí, hay grandes posibilidades, pero yo creo que nos estamos quedando muy... como muy lentos. Porque nosotros tenemos... yo creo que la idea del canal seco es una idea muy importante y casi la tenemos bastante realizada en un gran tramo, pero no sé si ya está completamente. Pero ahí puede haber, con ese tipo de transporte marítimo que les decía yo, o algún tipo de ferries o barcos feeders que estén cruzando diariamente toda la costa del Pacífico de Centroamérica, puede haber una oportunidad de ir metiendo volúmenes que estén en base diaria, circulando para Puerto Cortés, no solamente de Choleteca, puede ser el producto que venga de Nicaragua, en Nicaragua, toda la exportación que manda para la costa este de Estados Unidos sale por Puerto Cortés. Es porque ellos no tienen todavía un puerto habilitado, pero ya están trabajando, no tienen un puerto habilitado en el Atlántico, solo en el Pacífico. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Medardo Galindo, presidente de la Federación de Agroexportadores de Honduras. Ya regresamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Medardo Galindo. Me habla de todo lo que se está generando en exportación, mucha de ella con producto primario. ¿Cómo estamos en los valores agregados? ¿Cómo están trabajando para generar mucha más ganancia a quien está en este emprendedurismo? Medardo. Sí, bueno, hay uno de los ejemplos de crecimiento en el aspecto ya de darle un valor, cierto valor a las exportaciones es el camarón. El camarón desde su inicio es un producto que se exporta congelado, que ya de por sí ya tiene un valor de preservación, que lo hace que pueda llegar a cualquier mercado más largo. Pero también ya están produciendo camarones empanizados, ya le están dando otro valor. Hay una empresa que produce chile jalapeño relleno con camarones, o sea, ya le van dando cierto valor. Y eso es importante porque, por ejemplo, el camarón, si nosotros analizamos las estadísticas en términos de volúmenes, es un bajo generador de volúmenes. O sea, para efectos de esfuerzo, efectos de las navieras, no es como muy palatable el cultivo del camarón, pero en términos de divisas produce casi 10 veces más el valor que los otros productos. Por ejemplo, un contenedor de camarón se puede valorar en 100 mil, 150 mil dólares, y un contenedor de melón en 15 mil, 12 mil, 15 mil. O sea, es casi 10 veces más. Entonces, eso es producto de ese valor, del valor agregado y del producto en sí. ¿Dónde se está vendiendo con mayor interés? ¿En qué mercado el camarón nuestro? El camarón se vende en Estados Unidos, pero ha tenido un crecimiento bastante grande hacia el mercado europeo, principalmente en España. Ya hay exportaciones a través de España, pero para el mercado europeo ya ha crecido bastante y con un buen precio. El tema del valor agregado de mayor éxito del país sigue siendo el café. Bueno, de hecho, hace unos días atrás se ha obtenido récord Guinness con la tasa más grande de café en el mundo. ¿Hacia dónde van las tendencias de los mercados y cuáles son los trabajos que se están impulsando con los caficultores, que debemos decir, si tienen una industria con mucha mayor presencia a nivel del ORBE? Sí, el rubro del café está bien organizado desde hace mucho tiempo. Hay organizaciones fuertes, son industrias centenarias, junto con la de Banano. Pero el café ha logrado desarrollar más la parte gremial y la parte de organización. Pero seguimos viendo que la mayor parte de exportación de café es café en grano todavía. Hay exportaciones de café ya especiales, que son cafés que son siempre granos, pero que se producen en ciertas alturas, cafés de altura, que le dan un valor especial, tienen un mejor aroma. Entonces, por ahí hemos ido, pero hace falta que ya el país exporte ya un café, digamos, procesado con su propia marca, o que también los pequeños productores, al igual que el de Banano, porque es la misma historia, yo he escuchado algunos, el café no es de nuestro rubro, pero sí he escuchado a muchos productores de café, que ya tienen experiencias, tienen su planta para procesar, que están exportando, que están queriendo desarrollar sus mercados. Creo que ahí hay que dar ese salto, también esa capacitación, que pierdan ese miedo, para que ellos también puedan tener la facilidad de exportar. ¿Han encontrado el respaldo adecuado a nivel de CENASA, de la misma Secretaría de Agricultura y Ganadería? ¿Están impulsando de la manera en que ellos nos hablan? ¿Se están mejorando las agroexportaciones, don Medardo? Mire, con CENASA, básicamente, porque ya es una, prácticamente es una labor del Estado, que tiene que, que tiene que... Me refiero, don Medardo, en cuanto a hacer más rápido el trámite, que no esté la lentitud con la que históricamente se ha trabajado. Sí, ahí hay, en ese aspecto, sí han habido iniciativas que hemos tenido nosotros mismos como federación y hemos estado involucrados en algunos proyectos en que se nos ha pedido colaboración para poder, digamos, financiar técnicos, para poder hacer de que el proceso de inspecciones sea más ágil. Últimamente se ha estado hablando del certificado electrónico que poco a poco va, pero aún con algunas dificultades y no está completamente implementado, pero sí sería una forma en que se le meta toda la carne en el asador y que podamos hacer que ese sistema funcione, porque, lógicamente, uno de los problemas que existe en la parte de la logística es la rapidez. O sea, las... Por ejemplo, y tiene que haber interrelación con el mismo gobierno. Por ejemplo, la DARA, las aduanas, ellos exigen cierta documentación para poder exportar un contenedor. No solo la parte de los permisos de exportación, pero en los aspectos de certificados fitosanitarios, ellos exigen de que el chofer del contenedor lleve esos datos originales. Incluso, pues, de acuerdo a las normas internacionales, se les ha dado una oportunidad de que presenten copias y que en 72 horas ya presenten los originales cuando ya el contenedor ya se ha ido. Pero, lógicamente, esa parte de la facilitación es parte de que el gobierno puede ayudar a los exportadores porque el tiempo es oro. En todos esos procesos en que se pueda hacer más lento la llegada de un contenedor al puerto pueden perder un barco y al perder un barco, lógicamente, ya el producto ya llega con desfase al mercado. Está con nosotros esta noche Alban Quillo, el presidente de la Federación de Agroexportadores de Honduras, Medardo Galindo. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros esta noche Alban Quillo, el ingeniero Medardo Galindo, egresado del Zamorano. ¿Cómo está la formación para conectarlos a estos emprendedurismos y volverlos desde la pequeña y mediana empresa que muchos han iniciado así a llegar a ser grandes exportadores? Sí, bueno, yo creo que el Zamorano ha sido un ejemplo de este proceso de cambio. Pues, Zamorano es una institución que tiene casi los 80 años, pero, por ejemplo, yo me gradué hace 43 años casi ahí en el Zamorano y nosotros salíamos básicamente con los conocimientos de agronomía, horticultura, la parte de producción, pero los conocimientos de mercados, de negocios eran muy pocos. Pero, después de varios años, la escuela hizo un proceso bastante profundo. Incluso hicieron encuestas, nos estuvieron hablando y lograron incorporar otros cuatro sectores en el cual incluían incluso los recursos renovables, la parte de agronegocios. Entonces, ahí han ido formando algunos de los egresados que ya hay unos que viven en Europa, en Estados Unidos, manejan negocios. O sea, se ha visto realmente que hubo un proceso de cambio ahí en el nuevo profesional. Nosotros básicamente, pues como en el caso mío, en base a experiencia trabajando 13 años en la chiquita, en la tela y el resto de mis años aquí en exportaciones en la federación, es que me he formado en esos procesos. ¿Verdad? Pero básicamente es muy importante. para mí no se llama, ya no le llaman educación, le llaman un proceso de formación y la formación se puede hacer así como lo estamos haciendo nosotros con empresas que ya están produciendo, que lo están haciendo exitosamente, en el pymes, que están emprendedoras, que lo están haciendo en el mercado local exitosamente, pero que quieren y tienen ese gusanito de exportar, de vender, de buscar nuevos mercados. Entonces ahí hay que darles esa facilidad y ese conocimiento. Nosotros con estos cursos que hemos estado dando, que terminamos de 15 módulos, lo que más me impresionó a mí realmente es ver el grado de esperanza que esta gente ve. O sea, cuando ven una gato nuevo... Los productos nostálgicos, por ejemplo, aunque esto es una menor escala, pero puede ser un gran impulso para estos pequeños emprendedores. si vemos el mercado estadounidense donde hay cerca de un millón de hondureños. Nosotros ahí en el curso teníamos incluso una dama garífona muy activa que desde que llegó sus productos ahí de cremas y todo, de base a aceite de coco, lo andaba ahí promocionando y con la instrucción que recibió las palabras de ella al final del curso fueron muy emotivas porque la noticia dijo que ella jamás pensó que todo ese mundo existiera de conocimiento. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, que esta gente conozca, que le pierda el miedo, que tenga esperanza y fe en sus productos. Yo creo que eso es principalmente lo que andamos... ¿Qué tanto éxito tienen, don Medardo, dentro de las agroexportaciones los productos orgánicos? Que hay alta demanda y una exigencia y una exigencia casi permanente en el consumidor externo. Sí, bueno, los organicos son productos que van creciendo y hay tecnologías para hacerlo en no tan gran escala en Honduras, pero sí hemos visto ya algunos, algunas, en algunos de los grupos que hay gente, por ejemplo, estábamos viendo ahorita un pequeño grupo de rambucán que están exportando el rambucán orgánico, o sea, que se están preocupando en el valor agregado y en el mejor precio que puede tener este tipo de productos. El rambucán, aquí voy a hacer un alto, ya que en esta temporada también ya de fin de año está la cosecha, es lo que nosotros erróneamente llamamos licha, que es muy común en el mercado local. Sí, a alguna gente le llama licha, pero el rambucán es el fruto que es rojito que tiene los mechoncitos más grandes y la licha es otra, es una que es más redondita y la cáscara es más lisa, tienen unas pequeñas puntitos que es un poco de reposito, pero son dos. ¿Cómo puede aspirar un productor? Porque de pronto sólo vemos las agroexportaciones a nivel de los grandes mercados nacionales, de allá del interior que está interesado en entrar en este mundo y generar mucho más riqueza de la que ya actualmente tiene. ¿Cómo se puede ubicar, contactar para formar parte de la federación? Sí, nosotros básicamente queremos abrir un poco más la federación incluso porque en los otros países nosotros formamos parte de la federación de cámaras y asociaciones importadoras de Centroamérica y la mayoría de ellas tienen no sólo exportaciones, tienen otras exportaciones de otros productos dentro de sus miembros y normalmente vemos que por ejemplo la Expo de Guatemala es la Asociación Guatemala de Exportadores. Es decir, crear una entidad más robusta. Ellos han tenido una entidad robusta en la cual son parte incluso de los magestros de la América, los productos grandes. Entonces, yo creo que deberíamos dentro del gobierno de crear una estructura pudiera ser inicialmente no que se fusionen pero que pudieran estar estructuradas funcionando, haciéndolos funcionalmente que fuera fuerte, que incluyera porque el proceso de exportación los contenedores se exportan todos, todos los exportamos en contenedores. Entonces, eso es una parte común, todos necesitamos certificados, necesitamos traer insumos, necesitamos cierto tipo de equipo, materiales que al estar más unidos podemos hacer que el costo sea menor, trabajar en economía de escala y que los productores puedan ser más competitivos. ¿Cuál es la gran apuesta para el 2019? El mercado soñado para entrar con mucho mayor fortaleza con las agroexportaciones y aquí le excluimos Estados Unidos porque ya se sabe que es el mercado ideal para el productor nuestro. Bueno, está el mercado europeo porque hay un acuerdo de asociación y en el cual hay algunos proyectos como le decía del banano que no está ampliamente explotado porque nosotros dependíamos básicamente de las transnacionales pero si hay un grupo de independientes que lo quiere hacer. también el mercado europeo es donde han crecido más las exportaciones del aceite de palma. Por ejemplo, el aceite de palma entre 2012 a 2014 entró al mercado europeo con un volumen de más de 100.000 toneladas pero fue de un año para otro y se sigue exportando lógicamente ¿cuál es la debilidad? La debilidad es que nosotros no tenemos en el mercado representantes gente que esté allá buscando negocios que esté recibiendo los productos Ahí le pueden ayudar los miembros del servicio exterior de Honduras Pero también la federación yo creo que es una mezcla del gobierno el servicio exterior con el sector privado nosotros hemos querido hacer siempre poner una oficina en Europa y estuve haciendo un estudio estuve en una embajada y logramos ver realmente que hay una frontera bien fina entre lo que es comercial y lo que es diplomático y normalmente los embajadores cuando hay algo comercial o algún problema no se quieren meter pero si les conviene tener una entidad privada que les pueda ayudar a solucionar yo pude comprobarlo vimos un par de casos en el cual resolvimos y que se mira que es importante de que el sector privado esté trabajando en conjunto con el gobierno en el sector exterior don medardo le agradezco muy amable con nosotros esta noche el presidente de la federación de agroexportadores de honduras medardo galindo por su sintonía muchas gracias de la federación de agroexportadores de agroexportadores ¡Gracias! Gracias.